Hola, ¿qué tal? Soy Roxana Noriega. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo del Consejo de la Judicatura Federal. Hablemos de justicia con la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. ¿Cómo está, magistrada? Bienvenida. Muy contenta, muy bien y muy agradecida con ustedes por la invitación. Magistrada, cuando hablamos de grupos vulnerables, explíquenos quiénes son estas personas. Sí, siempre en un juicio tienes que ver la situación asimétrica que hay entre las partes. Normalmente hay asimetrías propias de la naturaleza humana y hay otros de grupos que históricamente están en una situación de vulnerabilidad. Algunos pueden ir saliendo a lo largo del tiempo de esta situación de vulnerabilidad y otros no pueden ir saliendo. ¿Cuáles sí pueden ir saliendo? Por ejemplo, el grupo de las mujeres y de las niñas. Poco a poco las mujeres han ido adquiriendo más derechos, más participación política, más participación en el mercado laboral, más simetrías en el ámbito privado, en el ámbito del hogar. Entonces, paulatinamente sus derechos han ido avanzando y se están generando condiciones de igualdad. Pero era considerado un grupo en situación de vulnerabilidad y con quienes sí se ha quedado de las mujeres esta situación de vulnerabilidad. Las mujeres campesinas, la mujer indígena, la niña indígena, la niña campesina y mujeres adultas mayores. ¿Qué otro grupo en situación de vulnerabilidad? Niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo y tienen una condición asimétrica con el mundo de los adultos. Entonces, el órgano jurisdiccional tiene que poner especial atención en niñas, niños y adolescentes por su condición de vulnerabilidad. Magistrada, ¿cómo protege la justicia federal los derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad? Con mucha sensibilidad tienes que darte cuenta cuando un juzgador abre un expediente, ahí ve en donde hay una situación de vulnerabilidad. No tiene que ver más allá, por ejemplo, con personas que forman parte de los pueblos originarios. Históricamente han habido asimetrías. Entonces, tú lo analizas con personas que han sido discriminadas por condición racial, por condición social. México es un país pluricultural, pero es un país también asimétrico, socialmente asimétrico y también con discriminación racial. Entonces, una persona juzgadora lo que tiene que hacer es precisamente empatizar con esa parte del dolor y equilibrarlo. Y a través de argumentos, de tratados internacionales, del propio artículo primero constitucional, voy a hablarlo en lenguaje coloquial, abrazar esa situación de asimetría, de vulnerabilidad, para que no exista y haya una protección por parte de la justicia. Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, gracias por compartir esta interesante reflexión. A sus órdenes, al contrario, es un placer servir y es un placer estar con ustedes. Gracias. Esto fue Hablemos de Justicia. Hasta la próxima. Gracias.